Bienvenidos a Héroes del Movimiento a un nuevo vídeo de cómo hacer. Bien porque quieras muscular la espalda, bien porque tengas que prepararte alguna prueba física en la que te exigen que hagas dominadas, voy a enseñarte una forma de progresar que utilizo con mis clientes para aquellas personas que no son capaces de hacer ni una sola dominada y acaban consiguiendo hacer 8, 10, 12, 15 horas que necesiten. Quédate que te voy a enseñar cómo hacerlo. Antes de comenzar con la explicación necesito explicaros los dos errores más comunes a la hora de hacer dominadas. El primero es que no se bloquean las escápulas, se dejan relajadas. Entonces al dejarse relajadas no podemos ejecutar la técnica correctamente. Y el segundo error es que los hombros vienen hacia adelante y en rotación interna. Eso lo que hace es que tampoco permite trabajar al dorsal en la posición más óptima, ni tampoco los hombros. Bueno entonces en primer lugar os voy a enseñar cómo no se hace una dominada y la siguiente será cómo ejecutar correctamente una dominada. Fijaros, si yo me cojo, así es como no se hace, lo que tengo que hacer es llevar los hombros hacia atrás, bloquear las escápulas y subir. Bueno pues como espero que hayáis podido apreciar. A la hora de hacer una dominada correctamente hay que llevar los hombros hacia atrás, bloqueando las escápulas y sacando el pecho para poder subir con la barbilla directamente a la barra. Pero como es lógico, si acabas de empezar a hacer dominadas lo más probable es que no te salga bien. Entonces voy a enseñaros cómo hacer una dominada para principiantes. Por lo tanto voy a enseñaros una progresión de seis ejercicios distintos, empezando desde lo más fácil hasta el más complicado. Al final realmente la progresión en lo que consiste es en ir haciendo ejercicios cada vez más complicados. Al principio se asemejan muy poquito a una dominada y conforme vamos llegando al final, cada vez es más parecido y simula más la situación real de una dominada. Bueno, yo los ejercicios os los voy a enseñar con un TRX, pero también los podéis hacer en una máquina Smith en el gimnasio por ejemplo. O con una máquina de poleas que tenga una polea alta en la que resista vuestro peso. Vamos a empezar con el primero. Vamos a trabajar la protracción de escápulas. Ese gesto que os he dicho que cuando hacemos la dominada las escápulas no se bloquean y vienen hacia adelante también los hombros. Pues vamos a practicar llevar los hombros y las escápulas hacia atrás. Para eso fijaros, cojo aquí el TRX, el agarre tiene que estar muy alto, porque si no lo que hacéis es que os sentáis en el suelo. Y desde aquí fijaros, las manos mirando hacia adelante, dejo caer las caderas y mi peso hacia abajo. Y desde aquí simplemente voy a traer las escápulas hacia el centro de la espalda, elevando los hombros. Mirad. ¿Vale? Este gesto ayuda a activar ya la musculatura dorsal, incluso aunque seas perfectamente capaz de hacer dominadas, te va a venir muy bien para activar esa musculatura, para que realmente empiece a trabajar antes de hacer el ejercicio completo. ¿Vale? El segundo ejercicio que os planteo es hacer el gesto de la dominada utilizando estas cuerdas. Entonces lo que voy a hacer es que mantengo los pies en el suelo, entonces las piernas me van a ayudar en parte a elevar mi propio peso corporal. Fijaros, dejo las manos mirando hacia adelante, traigo los pies más o menos en la vertical del agarre, bajo el culete, desde aquí voy a tirar ahí arriba. Este gesto. Abriendo bien los codos y sacando el pecho. Lo mismo, hemos hecho el ejercicio anterior bloqueando las escápulas. Pues ahora, las escápulas ya las tenemos bloqueadas, ahora vamos a imitar el gesto de tirader. Bueno, vamos a seguir con la progresión y en lugar de dejar los pies en el suelo, que es perfectamente estable y en caso de que me agote, me ayudan las piernas a levantarme, vamos a quitar parte de ese apoyo. Entonces lo que vamos a hacer es que apoyamos los pies en un fitball, ¿vale? Y desde aquí lo que voy a hacer es lo mismo, voy a traccionar hacia arriba. El hecho de no tener los pies en una superficie estable, me va a hacer que los brazos sí o sí tengan que trabajar de una manera mucho más intensa. Vamos a probarlo. Vale, el cuarto ejercicio que os traigo dentro de la progresión, vamos a trabajar un poco la fase excéntrica del movimiento, que también nos va a ayudar a coger mucha fuerza. Si no sabéis la diferencia entre concéntrico y excéntrico, pulsa aquí arriba y puedes ver un vídeo específico sobre esto. Entonces desde aquí lo que vamos a utilizar es un salto para que me ayude a subir y lo que voy a hacer es utilizar la fuerza de los brazos para bajar lo más despacito que pueda. ¿Vale? Fijaros. Vale, para el siguiente ejercicio, en lugar del TRX, voy a utilizar un elástico. Si no sabéis los diferentes tipos de elásticos que hay, pulsa aquí arriba y mira un vídeo específico también sobre los tipos de elásticos que existen. En este caso voy a utilizar este, que lo que hace es que ejerce 40 kilos de fuerza. Por lo tanto, si peso 80, lo que hace es que me quita la mitad de mi peso corporal. ¿Qué significa eso? Que unas dominadas con 80 kilos a lo mejor no puede hacerlas, pero unas dominadas con 40 kilos sí. Entonces, las engancho a la barra y voy a enseñaros cómo lo hago. Y por último, antes de hacer la dominada estricta, podemos utilizar el pequeño recurso de la dominada con truco, que es, flexionando las rodillas, dar una pequeñita patada con los talones para que esa inercia nos ayude a subir. Fijaros. Bueno, y ya os he explicado cómo se hace una dominada paso a paso. No os perdáis los siguientes vídeos, que seguro, seguro que también os parecen muy interesantes. Me voy a subir arriba la barra, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!